Cada segundo cuenta. Cuando escuches la alerta de emergencia, abre el paso vehicular a los equipos auxiliares de emergencia, ya sea una patrulla, una ambulancia o los bomberos. Aprender a reaccionar en estas situaciones es muy importante. Recuerda que cuando un equipo auxiliar de emergencia está pidiendo el paso, es para priorizar la vida de un paciente que está siendo trasladado o para arribar a la zona de emergencia y no causar accidentes. Abre el paso. La seguridad vial la construimos todas y todos. Gobierno de Sonora. Secretaría de Seguridad Pública.